¿Qué es lo que se está moviendo en el mundo? Gracias Juan Carlos por invitarme a tu programa, encantado de responder tus preguntas, en verdad el mundo de la energía renovable en Latinoamérica es un gran universo que necesitamos desarrollar y necesitamos investigar todos los latinoamericanos y estoy atento a tus preguntas. Renzo, acorde con su experiencia internacional, ¿en qué campos específicos ha notado que hay oportunidades de emprendimiento en el campo de energías renovables? Bueno, yo creo que gran parte de la importancia que pueden tener las energías renovables y sus tecnologías a nivel Latinoamérica está en función a qué actores o a qué nuevos actores en Latinoamérica van a convocar. Y yo creo que actualmente muchos de los jóvenes profesionales y jóvenes estudiantes están más abocados a acoger las tecnologías renovables como un futuro en sus carreras, como un desarrollo. Y hace poco estuve en un evento, en Energier, lo que te comentaba, y prácticamente a mí me encantó mucho la frase que salió de esa conferencia. Prácticamente decían, en las tecnologías renovables, un profesional que tiene 5 años ya es un veterano, a diferencia de otras industrias. Y eso pasa en la región Latinoamérica, recién con la nueva interrupción de tecnologías renovables, han tenido que haber nuevos profesionales que hayan tenido que aprender esas tecnologías. A diferencia de las tecnologías clásicas que son las grandes térmicas y las grandes siloeléctricas. Entonces eso abre una gran oportunidad para que los jóvenes puedan desarrollar su carrera de una manera mucho más acelerada. Ahora, a nivel de emprendimiento también, porque las tecnologías renovables lo que permiten es una mayor, por así llamarlo, una mayor democratización o un mayor acceso a los negocios para los nuevos emprendedores. Habría que tener en cuenta que, por ejemplo, antes de ser impensado que una residencia tenga un pequeño panel solar, una pequeña central eólica o pueda medir sus consumos. Son tecnologías pequeñas que en realidad pueden ser desarrolladas por un grupo de profesionales y efectivamente en Latinoamérica ya se están desarrollando. Se están desarrollando, están teniendo muy buena acogida y en sí el espíritu de Latinoamérica actualmente es apoyar al emprendedurismo. No solamente a nivel de universidades, que aún están en una fase incipiente, pero también a nivel de gobierno. O sea, por ejemplo, el gobierno de Perú, el gobierno del Ministerio de la Producción, saca un programa de reconocimiento a los emprendedores jóvenes con startups que tengan un gran impacto en la sociedad. Creo, de lo que he estado revisando, varios de los ministerios y varios de los gobiernos a nivel regional están haciendo lo mismo. Y eso creo que es una gran oportunidad porque los jóvenes están viendo que se están abriendo unas mayores puertas con las nuevas tecnologías que con las clásicas. Lo que estamos viendo en verdad en Latinoamérica es que las universidades están potenciando la figura del investigador y del emprendedor. Pero ya hay gobiernos en Latinoamérica que están impulsando todo lo que es la promoción o un espaldarazo a los nuevos emprendedores. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción a nivel Perú lo que está haciendo es un programa en el cual reconoce a los emprendedores que tienen unas startups que tienen un gran impacto en la sociedad. Y entre ellos, una de sus ramas más importantes es un impacto positivo en el medio ambiente. Y de eso está muy a la mano las tecnologías renovadas, las nuevas tecnologías que tienen impacto en la energía. Renzo, me parece que es más importante enseñar con el ejemplo. ¿Qué ejemplos ha visto recientes de los eventos que ha visitado de emprendimientos interesantes alrededor del tema de las energías renovables? Bueno, con gran sorpresa y alegría he podido ver que hay grandes jóvenes emprendedores que son reconocidos por las personas que nos desarrollamos en la industria de las tecnologías renovables. Tuve la oportunidad de estar en el Energear, en el cual se reconoció a emprendedores colombianos. Uno de sus proyectos era evitar que los residuos sólidos lleguen a la bocatoma de las centrales minioeléctricas con una tecnología sumamente barata y que no tenía un gran impacto en el medio ambiente desde la fase de su producción. Por otra parte, vi estudiantes de la Universidad peruana que también se estaban presentando y que presentaban un pequeño dispositivo sumamente económico para las mediciones de pérdidas en cuanto al consumo domiciliario que podía tener un domicilio en Perú y que podía ser aplicado en Latinoamérica. Fueron reconocidos, sus proyectos fueron tomados por los agentes de muy buena manera y ese reconocimiento y esa publicidad es importante porque a ellos les permite acceder también a nuevas fuentes de financiamiento a nivel universitario o a nivel privado. Entonces creo que esa es una gran oportunidad. Si la propia industria no le da un espaldarazo a sus nuevas generaciones, esa industria tiene un problema de no continuar a futuro porque está creando realmente un semillero de gente importante que va a saber que siempre va a tener como una especie de respaldo de las generaciones futuras. Y eso es algo sumamente importante y que se ve de manera muy marcada en las tecnologías renovables. Miremos, Renzo, cuáles son esos posibles modelos de financiación para esas iniciativas porque ya vemos que hay entidades privadas y públicas que están apoyando para que este sector se desarrolle en Iberoamérica. Bueno, las oportunidades en cuanto a... yo los califico como un espaldarazo. Para mí es que termina siendo un espaldarazo básicamente porque no solamente se trata de fondos, sino también de calificaciones y publicidad. En cuanto a fondos, ya hay proyectos tanto universitarios como los del Estado o agentes privados que dan los fondos necesarios para pasar de una startup allá a una empresa que pueda desarrollarse libremente y eso por ahora viene funcionando. Otra forma de verlo es sobre la base de una calificación y publicidad. Cito un ejemplo claro, el ejemplo de Bloomberg. Bloomberg tiene en su página web oficial una pequeña pestaña donde aparece la opción de presentar tu proyecto. Un proyecto que tenga un impacto social importante, pero también que tenga un modelo de negocio autónomo que pueda desarrollarse en sí mismo con un aporte inicial. Y lo que hace el equipo es hacer una calificación y una vez que el proyecto sea realmente atractivo, o es decir, pase un filtro importante como es el de Bloomberg, lo publica en su página de Internet. Esta publicidad, aparte de abrir nuevas posibilidades de financiamiento, también lo que hace es darle una buena calificación a un proyecto, es decir, una revisión preliminar, lo cual abre mayores oportunidades, incluso no solamente a nivel regional, sino también a nivel internacional. Y creo que eso es lo que nosotros tendríamos que potenciar ahora. Ahora sí ya existen las posibilidades de un financiamiento. El problema que tenemos ahora es quién califica correctamente a las startups. Entonces creo que esa es la parte en la cual nos tenemos que concentrar ahora como personas que deseamos apoyar el emprendedurismo a nivel regional, a nivel de toda Latinoamérica. Y por eso saludo a tu programa, que precisamente es una de las formas de eso, de calificar, de verificar el emprendedurismo a nivel de la región. Renzo, ¿y cuál debería ser ese papel de las universidades justamente para fortalecer ese emprendimiento alrededor de las energías renovables? Creo que lo que necesitan hacer las universidades latinoamericanas es ya pasar de la parte académica y catedrática a tener mayores conferencias o unos cursos más abocados al emprendedurismo. Incluso actualmente los colegios de primaria, secundaria, los formativos, tienen más programas de formación o de emprendedurismo que las propias universidades. O sea, las universidades ya tienen incubadoras de proyectos, pero terminan siendo como que paralelos a la currícula, mientras que en la fase de colegios vemos que ahora muchos colegios están llamando a sus alumnos a por lo menos tener un proyecto piloto de producción de galletas o lo que sea, pero les prende ese interés por el emprendedurismo. Las universidades creo que actualmente se están quedando mucho en ese aspecto. Creo que deberían sí tener programas de formación exclusivamente de emprendedurismo y sobre todo ahora, que estamos en una aliada en la cual muchas de las nuevas generaciones de Latinoamérica quieren emprender. O sea, ya como que están cansados de tener más una visión de servidores que de empresarios. Entonces, si no aprovechamos esta juventud que actualmente está teniendo ese impacto, la primera universidad que logre desarrollar un programa de este tipo va a tener una ventaja respecto a las demás. Entonces, o se meten a la ola u otro va a entrar por ellos. Renzo, ¿cuál es ese consejo final para quienes decidan emprender a partir de la experiencia que usted ha tenido de ver a muchos expertos internacionales exponiendo cuál es el camino apropiado para promover ese emprendimiento? Mi principal consejo para los emprendedores en Latinoamérica es siempre dejar pasar los nos. Creo que el no termina siendo uno de los enemigos más importantes de los emprendedores en la región. Siempre cuando uno tenga una nueva idea, un nuevo proceso, siempre debe existir personas que te digan que no, que ese proceso ya existe, que ese proceso ya puede tenerlo de otra manera, no te va a funcionar, no vas a conseguir financiamiento, vas a perder años de tu vida profesional. Y creo que los más grandes emprendedores en el mundo y en la región han arriesgado a lo que ellos creían que podía ser una oportunidad de negocio. Creo que eso es la principal barrera que tiene que superar todo emprendedor, seguir su sueño y verificar que él sí es posible con sus propias herramientas. Un ejemplo claro es que había un proyecto de una universidad que estaba sacando un prototipo para una eficiencia energética a nivel domiciliario. Y recibo varios nos, diciendo que obviamente ese producto ya se había inventado en otro lado, que no iba a conseguir financiamiento. Y varias personas le dijeron que no siguiera. Esta persona al final me contó que hicieron los cálculos, qué productos podían conseguir a nivel local, a diferencia de importarlos. Y resultó que había un margen de rentabilidad y además un menor costo a importar un producto. Cumplía la misma función pero con una tecnología diferente. Porque un emprendedor no copia, un emprendedor crea. Entonces, al hacer esa diferencia, creo que un emprendedor nunca debe aceptar el no como una respuesta y siempre seguir adelante con el proyecto y sueño que tenga. Superando la barrera del no, cualquier emprendedor creo que puede tener una gran oportunidad de lograr el éxito. Renzo, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Negocios en tu Mundo con ese tema tan, tan interesante. Muchas gracias a ti por la invitación, Juan Carlos. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!